Música Llega a la tierra, atmósferas 2.0 Prepárate Música Nuestro planeta es, atmósferas 2.0 Siente verde Revista de salud ambiental Música Contiene Naturaleza Medio ambiente Noticias Música Entrevistas Salud Y más Conducido por la especialista en educación ambiental María del Rayo Bienvenidos Música Muchas gracias que nos reciben nuevamente Estamos en Atmosferas 2.0 y el tema del día de hoy es la desesperanza aprendida. ¿Qué tema, verdad? ¿Qué le suena a desesperanza? Desaliento, tristeza, desolación y aprendida. ¿Será que nuestro contexto, el ambiente, el lugar que nos movemos, podría darnos elementos de aprendizaje hacia una desesperanza? Esto es muy fuerte, ¿de verdad? Dicen que cuando los pueblos pierden la esperanza, pierden su camino, pierden su rumbo. Bien, pues de este tema vamos a hablar el día de hoy y antes que nada agradezco a Isabelita Cruz en la producción y en los controles operativos a Raúl Peguero. Para desarrollar este tema contamos con la presencia de la psicóloga Delia Pérez Guerrero, que es secretaria académica del Colegio Estatal de Psicología. Y agradezco igualmente al Dr. Blas, Sergio Blas Hinojosa, presidente del Colegio Estatal de Psicología, docente e investigador de la Universidad de Guadalajara. Pero antes vamos a ir a una información de producción y volvemos. Una de las probables consecuencias que pueden desencadenar los hechos de violencia que se viven día a día es que las personas desarrollen en mayor medida el sentimiento de que no habrá castigo alguno para los delincuentes y que no pasa nada, lo cual se convierte poco a poco en lo que en psicología se conoce como desesperanza aprendida, que es la pérdida de la esperanza en la vida cotidiana. Se trata de un estado de pérdida de la motivación, de la esperanza de alcanzar los sueños, una renuncia a toda posibilidad de que las cosas salgan bien, se resuelvan o mejoren. Las personas tienen la sensación de que están expuestas a cualquier situación de peligro, como robo, agresión, extorsiones o cualquier otro delito, y consideran que prácticamente no habrá respuesta de las autoridades, lo cual afecta en la salud emocional de la población. Esta situación inhibe la presentación de denuncias ante la autoridad. Bien, pues, comenzando la conversación, psicóloga Delia, doctor Blas Jasso, ¿cómo podríamos comenzar a entender qué es la desesperanza? Pues sí, mira, un tema muy, muy interesante. Si nosotros hablamos de la esperanza, si nosotros hablamos que la esperanza es un factor humano que ayuda incluso precisamente al ser humano a sobrevivir, que le da esa sensación de que todo va a mejorar, de que todo va a estar bien, de que él puede hacer logros. Si lo hablamos socialmente, bueno, pues, imagínate, una sociedad que tiene esperanza tiene una oportunidad de saber que todo va a mejorar. Entonces, cuando hablamos de la desesperanza, imagínate, estamos hablando de una condición donde el ser humano sea por vencido, donde el ser humano dice, ya no lo intento, y desafortunadamente son personas que se acostumbran al dolor, se acostumbran a vivir con el enemigo, por ejemplo, se acostumbran a vivir con algo que les incomoda. Entonces, dicen ellos, bueno, ¿ya para qué? ¿Ya para qué lucho? ¿Para qué sigo adelante? ¿Para qué busco mejorar? Sí sé que no se va a poder. La desesperanza tiene que ver con el pasado. Es decir, las personas hicieron ya algunos esfuerzos en algún momento por cambiar su situación de trabajo, su condición familiar, su condición social, y desafortunadamente, bueno, pues, no tuvieron el éxito. Entonces, como no tuvieron el éxito en ese momento, se cree que ya en un futuro no pueden tener opción. Entonces, dicen, ¿ya para qué? Entonces, entendiendo la desesperanza aprendida, es una condición, digamos, una condición psicológica que ya está ahí en el ser humano, en el pensamiento de la persona. Yo creo que el no claudicar es parte de esta construcción de la esperanza, pero aquí lo importante también podría ser si nosotros la desesperanza o la esperanza, doctor Blas, es una cosa que la tenemos ahí, como decir buenos días, o si hay que construirla, hay que ejercitarla, hay que allegarse elementos para hacerla. Bueno, primero que nada, hay que entender que los seres humanos estamos divididos en dos entidades, una entidad que conocemos como consciente y una entidad que conocemos como inconsciente. Es decir, yo estoy viendo en este momento un micrófono, una mesa, estoy viendo elementos conscientes, que son conscientes porque los veo, los toco, los percibo, y obviamente son a la vista de todo mundo. Pero el ser humano también está dotado de una entidad inconsciente, es decir, todas esas cosas que no vemos, los sueños, las emociones, que no sabemos, pero, perdón, no vemos, pero sin embargo están presentes y son tan presentes como que estoy tocando esta mesa. Si entendemos estas dos cosas, vamos a entender que la esperanza pues es una emoción, es una emoción intangible y que aunque parezca redundante u obvio, es algo que solamente tienen los seres humanos, no lo tienen los animales, y es algo que nos puede distinguir también de los animales. Hay gente que el pensamiento racional dice que nos distingue de los animales porque nosotros podemos planificar, podemos organizar, podemos estructurar, pero también tenemos otra cualidad que no tienen los animales que es la esperanza, que es la parte del inconsciente, que son las emociones que están latentes en nosotros y se manifiestan de una manera que a veces son inesperadas. Entonces esta emoción que se llama o conocida como esperanza es una emoción que no es tangible y que está dotada solamente en los seres humanos. Por tanto, hay personas que no le tienen mucha confianza porque no es algo muy tangible, sin embargo es algo que nos puede echar a perder la vida o nos puede echar a andar adelante en la vida. Desafortunadamente, como dijera Jorge Bucay en algunos de sus documentos que hace, él dice que al ser humano se le ha dotado, se ha ido mucho por los éxitos, cuando él dice que una cosa es un éxito y otra cosa es un exitismo. Un exitismo es algo que no es tangible, pero que sin embargo da felicidad y tal vez el éxito mucha gente lo relaciona con la parte tangible, con la parte visible, es decir, eres exitoso porque tienes un gran carro, pero puedes estar en el carro y sentir ese vacío y sentir esa ausencia de esperanza. El exitismo me da la impresión que tiene que ver mucho con esa parte, el éxito, perdón, tiene que ver mucho con esa parte de autosatisfacción de las personas. El exitismo, perdón, viene a ser esos satisfactores aparentes que vienen a ser solamente satisfactores a modo de placebo. Entonces el éxito yo creo que está muy ligado precisamente con la esperanza y esa esperanza es un intangible y es un intangible que le tenemos que dar el mismo valor que lo tangible. Podemos alimentar el consciente pues con un coche, con una casa, pero la esperanza también se alimenta y es un valor intangible. Cuando la gente va a la consulta clínica, dice cuánto voy a durar en tener esperanza o cuánto voy a durar para que me saque del problema. Pues no son cosas que sean tan tangibles, tan rápidas y tan inmediatas como la parte consciente. Y aquí hay también que entender que esos intangibles o esa parte de la esperanza no tienen una temporalidad para poder decir voy a tener esperanza mañana. Eso se va construyendo día con día y se va construyendo con cosas intangibles que reitero hay que darle valor, se le tiene que dar tanto el valor a la conciencia como a la no conciencia y estamos educados incluso en la retórica cotidiana hay que ser conscientes y algunos autores dicen también hay que ser inconscientes porque en el inconsciente está la sabiduría, en el inconsciente están todas esas emociones intangibles que pueden alimentar al consciente pero lo alimentan de otra manera. Explicamos un poco que lo tangible y lo intangible, lo tangible es esto que se toca por ejemplo si ustedes están frente a una mesa, si están desayunando, si están comiendo en su trabajo, lo que tocas es lo tangible, lo que no puedes tocar le llamamos intangible el amor por ejemplo es un sentimiento intangible pero lo hacemos tangible con los hechos de todos los días si nosotros a nuestra gente querida le decimos te amamos, te quiero, te amo, que te vaya bien hago cosas por nuestra familia, que es lo que hacemos verdad con nuestra gente allegada la amamos y hacemos cosas entonces ese sentimiento que es intangible se vuelve tangible bien, vamos a ir a una pausa y volvemos ¿Sabías que la desesperanza aprendida se utiliza para referir a un estado en que la persona se siente indefensa, cree no tener control sobre la situación y piensa que cualquier cosa que haga será inútil Descubre tu planeta Siente verde, respira verde, vive verde Atmósferas 2.0 Continuamos Continúa escuchando Atmósferas 2.0 Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más Regresamos La sal es necesaria para nuestro cuerpo, esto es un hecho, pero demasiada sal puede provocarnos efectos nocivos en nuestra salud ¿Cuánta sal debemos consumir y qué efectos tendrá en nuestro cuerpo? A continuación mitos y realidades del consumo de la sal Muchos de nosotros estamos consumiendo más sal de la necesaria día con día y no lo sabemos Cuando consumimos mucha sal, ¿a qué sistema de nuestro cuerpo afectamos? El sodio que está en la sal produce cambios inclusive de órgano de daño blanco desde antes de que ocasione elevación de la presión arterial Es decir, un paciente que está consumiendo niveles elevados de sodio Antes de que se le eleve la presión arterial va a obtener efectos adversos a nivel de la circulación, a nivel del corazón, a nivel de la función renal y a nivel del cerebro Es por esto que es importante que cuando un paciente ya tiene hipertensión arterial, tiene mucho tiempo con alto consumo de sodio y que se pudo haber prevenido desde un principio La sal sin embargo es necesaria para el cuerpo humano, pero se necesita muy muy poca La recomendación es consumir mínimo 230 miligramos y máximo 500 miligramos de sal al día Pasando de 500 miligramos o decir medio gramo, empieza a tener efectos adversos sobre el cuerpo Ahora, la situación es que esos cambios no los hace en días o semanas Son años en que el paciente está expuesto a este tipo de problemas y que poco a poco va a ir lastimando los diferentes órganos de ana Hablando corazón, cerebro, riñón y va a ocasionar una enfermedad en estos órganos en años de evolución Muchos pensarían que dejando de usar el salero en la mesa se soluciona el problema Pero es mucho más efectivo cuidar nuestro consumo de alimentos procesados Pocos se imaginan el porcentaje de nuestro consumo de sal que viene de comer productos empatados Regular el consumo de sal solo cuesta un poco al principio y trae múltiples beneficios al cuerpo Recuerda que salud es buscar estar bien Si escuchamos esta información de Sentinelas de la Salud Y a cargo estuvo el productor, el realizador M. Huitrón Muchas gracias, Hospitales Civiles de Guadalajara Conversando sobre el tema de la desesperanza aprendida Antes de la pausa y de escuchar Sentinelas de la Salud Yo les comentaba, psicóloga Adelia, que coloquialmente uno dice Ay, es que este es un inconsciente, déjalo, déjalo, ya verá Pero en realidad estamos utilizando un término que no es exactamente lo que significa Así es, mira, desafortunadamente no es el único Sino que hoy en día es también muy fácil decir, ay, es bipolar, ¿no? O es muy... Sí, es bien raro, es bipolar Es bipolar y luego decimos, ¿sabes qué? Estoy en la depre Estoy deprimido, ¿no? Cuando no conocemos realmente lo que implica cada uno de esos trastornos En lo que tiene que ver con la parte inconsciente También tenemos un error cuando hablamos de que hay algo negativo en el ser humano Hablamos de que es inconsciente Pero tal como lo hablamos ahorita en la pausa El inconsciente tiene sabiduría El inconsciente tiene alertas al ser humano En el inconsciente está esa parte intuitiva Esa parte positiva también Entonces, no todo el tiempo ser consciente es lo ideal Es importante también traer a nuestra vida, traer a nuestros actos Esa parte inconsciente Probablemente, y mira, lo hemos encontrado en demasiados pacientes Donde el consciente le dice, vas a fracasar El inconsciente dice, pues como todo el tiempo yo veo que mis papás Que mis hermanos han fracasado En cierto trabajo, en cierto deporte Bueno, probablemente a mí no me vaya bien Conscientemente lo estamos diciendo Pero probablemente inconsciente le está diciendo Tú puedes, oye, tú puedes seguir adelante Tú tienes la habilidad, tú tienes la capacidad Tú tienes el deseo Lo que hablamos ahorita Tú tienes la esperanza que puedes hacerlo Entonces, el inconsciente lo lleva a seguir intentando A seguir intentando hacer las cosas Entonces, no siempre No siempre el ser inconsciente es negativo No siempre Sí, desde luego Y entonces aquí encontramos una dimensión mucho mayor De lo que significa el inconsciente Y de su importancia vital en nosotros como seres humanos Doctor Blas Caso, es posible que nosotros como pueblo Ya en la parte de la psicología social O de la sociología, digamos ambiental O en la antropología social Pudiéramos decir, bueno Es que esta parte de soportar El hecho de que hay una cultura corrupta En donde estamos todos inmersos O la impunidad En donde, bueno, pues no pasa nada Ya ni modo ¿Sería parte de esta desesperanza aprendida? Bueno Primero que nada hay que comprender Lo plantea un autor que se llama Paul Baslavi En un libro que se llama Teoría de la comunicación humana Donde él dice que esta desesperanza Precisamente es aprendida O sea, ni es genética Ni es congénita Ni es heredada Es aprendida socialmente Donde yo empiezo a ver una serie de patrones conductuales Que me van llevando a ser determinista En mi manera de pensar Que ya no hay mucho que hacer Y mucho que resolver Y obviamente los elementos sociales y culturales Fortalecen mucho esta idea Desde el momento en que las estructuras sociales En que las estructuras ambientales No dan margen o no dan pauta Para que uno pueda pensar Que realmente hay esperanza De que esto pueda ser diferente Pero también hay que entenderlo Es aprendida Es decir, también uno puede ver la otra parte Viktor Frankl Cuando este señor escribe un libro Que se llama El hombre en busca de sentido Él fue sobreviviente De los campos de concentración nazi Y cuando él entró en el libro Él dice que él llegó a ver que aprendía Y obviamente cuando llega A los campos de concentración nazi Se da cuenta que la gente Estaba en una desesperanza total O sea, es decir La gente ya no tenía nada que hacer nuevo Era obviamente muy deshumanizado Que un hombre Que era un médico muy prestigiado Ahora le tenía que lamber las botas A su jardinero Y si no era así Lo golpeaban o mataban a su familia Había unos experimentos En los campos de concentración nazi Que hacían los psicólogos Precisamente Que hacían que la persona Perdiera esa desesperanza Porque era la intención Que la persona perdiera la desesperanza Y más bien perdiera la esperanza Entonces resulta que Le decían a la persona Si en un año tú Haces más tuercas Más clavos Y más balas Más municiones En un año te liberamos a ti Y a tu familia Entonces la persona Ponía todas las ganas Para que sucediera Al cabo de un año Le decían Ah mira ¿Ves los jabones Con los que te bañas? Si Es de la grasa De la piel de tu hija ¿Ves los botones que traes? Si son los huesos De tus papás Que trituramos E hicimos esos huesos Entonces la persona Entra a un nivel de angustia Que obviamente Se podían Se morían de hecho Entra a un nivel De desesperanza Tan fuerte Que obviamente Esto llegaba A un punto de Pues de caos De psicosis La gente estaba mal Porque la intención No nada más Era destruirlos Físicamente Sino también Era destruirlos Anímicamente Que los judíos Ya no tenían Expectativa de vida Ya no tenían La posibilidad De trascender Es decir Esa raza Se tenía que acabar Tanto física Como psíquicamente Entonces Es el señor Victor Frank Él dice Voy a entrar a los campos A ver que aprendo Y él fue A ver Que lamberle Los zapatos A un militar Que aprendía De eso Que aprendía De que lo golpearon Que aprendía De lo que torturaron Entonces él fue A aprender Lo que nos dice Que la desesperanza No es algo Algo que Solamente por el medio Cultural que se da Ya está determinada Hay una desesperanza Que aprendes Porque vives En un nivel De pesimismo Porque también No buscas nuevas formas De conocer cosas De aprender Y tú te vas Incorporando Esa desesperanza Pero aquí está el señor Que dijo Bueno yo voy a aprender Es decir Este sentimiento De querer ver Algo nuevo E incorporarlo A su vida Te da la esperanza Lo que quiero decir Con esto Cuando hablamos De desesperanza Esa aprendida No es algo Que ya está perdido Está perdido Si tú no te Incorporas A las nuevas necesidades De la vida Si no te actualizas A las nuevas necesidades De la vida Y sobre todo Si no empiezas A trabajar En esa parte Inconsciente De la que hablábamos Una persona Que empieza a trabajar La parte inconsciente Es como cuando Freud explicó El efecto iceberg Cuando explicó La teoría del inconsciente A los científicos Freud Explicó Lo que era El efecto iceberg Dijo Miren Ahí está un iceberg Si vemos Arriba del agua Que vemos La punta del iceberg Si vemos abajo Del iceberg Que vemos Pues la montaña Ok ¿Cómo es más fácil Que se mueva? ¿Muevo arriba O muevo abajo? Si muevo arriba Me voy a desgastar muchísimo Me voy a frustrar Pero si yo me meto abajo Y tantito le muevo La punta va a girar mucho Esa es la parte Es decir La desesperanza Si es una desesperanza Pero que quede bien clara Es aprendida Y ese aprendizaje Se da En la medida Que uno Se actualiza En la vida cotidiana Se actualiza A nivel del inconsciente Porque el inconsciente Es el que mueve Al iceberg Hacia arriba Y no es al revés Entonces reitero Los exitismos Nos van llevando A buscar Una vida material Pero el inconsciente Nos ayuda A entrar a la vida A profundidad Y desde la profundidad Hacer que gire Lo de arriba Y es que luego Es este diálogo interno En donde Observamos cosas Que nos reafirman Lo que estamos Comúnmente pensando Vamos a ir a una pausa Volvemos Muchos de lo que dicen Descubre tu planeta Siente verde Respira verde Vive verde Atmósferas 2.0 Continuamos Continúa a escuchar Atmósferas 2.0 Una aventura Por la naturaleza Medio ambiente Y más Regresamos La desesperanza Aprendida También se manifiesta En una falta De sensibilidad Ante situaciones De discriminación Pobreza extrema O manifestaciones De injusticia Y frecuentemente Se observa Una gran ausencia De solidaridad La desesperanza Aprendida Es la percepción De una imposibilidad De logro La idea De que no hay Nada que hacer Ni ahora Ni nunca Lo que plantea Una resignación Forzada Y el abandono De la ambición Y del sueño Y es justamente Ese sentido absolutista Lo que hace Aparecer Como un estado Perjudicial Y nefasto Conversando Sobre el interesantísimo Tema De la desesperanza Aprendida Con la psicóloga Dele Pérez Y con el doctor Blas Jasso Y bien Entonces Si vamos avanzando En un proyecto Por decir Colectivo De desesperanza Que pareciera Que esto Es parte Socialmente De lo que Llamaríamos Impunidad No se puede ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy Y denuncio? ¿Para qué voy Y hago esto? ¿Para qué adelanto Esto a otro? Si en realidad No pasa nada Y sí Efectivamente Hay muchos hechos Que te reafirman Que podría no pasar nada Pero podría sí pasar Si empezáramos A actuar Desconstruyendo La desesperanza El aprendizaje El aprendizaje Doctor Blas Sí, lo que pasa Es que también Hay que entender Que estamos En una sociedad política En un país En donde Se le apuesta mucho A la no educación Donde se le apuesta mucho A la desesperanza aprendida Y donde se le apuesta mucho A la gente Que no piense Es decir Es curioso Pero los países Que son potencia Le apuestan a gente Pensante Y aunque nos duela Decirlo Y con toda claridad En nuestro país Se le apuesta A la gente No pensante O sea Es decir Los esquemas Están diseñados Para que la gente No piense No se organice No proteste No diga No cuestione Porque obviamente Un órgano político En donde le cuestionan Donde hay Manifestaciones Pues no le conviene Entonces Obviamente Esta desesperanza Hay que entenderla Que también Tiene una intención política Maquiavélica Que el estado busca Que se genere Esa desesperanza Para que la gente No tenga lucha Para que la gente No tenga cuestionamientos No pregunten No haga organismos sociales No separen las armas No estoy diciendo Incitar ahorita Para que no se entienda Como apología No pero las revoluciones pacíficas Sí claro Al cambio Al cambio a base De la educación Doctor Así es No exactamente A la revolución armada Sino a la revolución pacífica Que nos da la educación Y el conocimiento Doctor Sí claro O sea por eso En algún momento Alguien me decía Que esto era apología Del delito Es decir No Porque es una manera Una sociedad educada Cuestiona Pregunta Afirma Y obviamente No vas a caer En una desesperanza aprendida Una persona Que tiene la esperanza De que las cosas En este país Van a cambiar De que este sistema Se va a modificar De que los políticos Ahorita donde están No van a estar siempre Esa es una esperanza Pero si yo caigo Y yo fomento educativamente En el sistema judicial En el sistema social Estoy fomentando La desesperanza aprendida ¿Qué hago? Pues hago gente Ociosa Hago gente Que no piensa Pues para que le pienso Para que cuestiono Y entramos a un nivel Mecanicista Donde solamente Hay que producir Y no pensar Y entonces México es de los pocos países Que en vez de ser Busca primero tener Para luego ser Lo que los países avanzados Primero quieren ser Para luego tener Y creo que nos viene Y creo que nos viene mucho De los estadounidenses Doctor Esto de tener Y luego ser Si los pensamientos Desafortunadamente Los pensamientos Funcionalistas De tipo William James Todo esto Desde la segunda Guerra mundial Que era Producir No te detengas a pensar Produce Genera Produce Genera Entonces volvemos Nos han hecho creer Que el éxito Es tener Y no ser Y tener Es un exitismo Ser Es un éxito Así es Bueno Vamos a ir a una Cápsula Vamos a plantar Mundicolor Y regresando Paso la voz A la psicóloga Adelia ¿Has escuchado Las frases Desesperanza Aprendida O indefensión Aprendida? La vida humana Dependiendo De cómo se viva Y de nuestra manera De relacionarnos Con el mundo Puede ser una Sucesión De experiencias Nutritivas Y significativas Que nos permitan Alcanzar Plenitud Y paz También es posible Sin embargo Que esas experiencias Resulten Frustrantes Dolorosas Y desalentadoras Los aspectos Sociales O políticos Pueden hacer Que nos veamos Envueltos En grandes Carencias De recursos Necesarios Para sobrevivir O en guerras Que reduzcan Al mínimo La calidad De vida ¿Pero qué hacemos Cuando sentimos Desesperanza? Teniendo Una actitud Positiva Encontrando Nuestro propio Equilibrio Entendiendo Trabajar Trabajar en equipo Como hormigas Que viven En un hormiguero Y recolectan Cantidades gigantes De comida ¿Quién sabe Si en algún momento Vuelas Como una de ellas? ¿Y tú qué opinas? ¿Qué tan desesperanzado Te sientes hoy? Reporto para Atmósferas 2.0 Eduardo Rubalcaba Gracias Eduardo Pues Muchísimas Gracias Nos dio Elementos Importantísimos Para comenzar A construir La esperanza Doctora Adelia Estamos Entonces En que Colectivamente Ajá ¿Podría decirse Que es parte Del imaginario Colectivo? Esto De poder Pasar la desesperanza De unos a otros Como si fuera Una gripa Definitivamente Fíjate que México Así como lo acabas De decir México Es un país Rico en todas Sus áreas Y lo hemos Demostrado Lo hemos demostrado Y lo seguimos Demostrando Desafortunadamente Pensamientos Como esto De la desesperanza De verdad Esto nos atrasa Mucho Por supuesto Que es contagiosa La desesperanza Aprendida Por supuesto Que lo podemos Pasar A nuestras generaciones Y tomando en cuenta ¿Cuáles son las características De una persona Que es así Primeramente Está en el pensamiento De ojalá Y el hubiera Hubiera hecho esto Hubiera esto Y está mucho En el por qué Y por qué estoy En este país Y por qué soy De tal color Y por qué estoy Entonces el por qué Por qué Siempre está En este pensamiento Y otra característica Muy importante Es la falta De locus interno Las personas Que tienen Esta característica De la desesperanza Piensan que Todo es culpa De afuera Es culpa Es culpa Del gobierno Es culpa De los maestros Fue culpa De mi papá Que murió Hace 20 años Y todo tiene La responsabilidad En otro En otro lugar O en otra persona Efectivamente Como lo decíamos Desafortunadamente El sistema educativo El sistema incluso De salud Déjame decirte Abona a que Tengamos poca responsabilidad Poca responsabilidad De nosotros Y desde la responsabilidad Inicia mucho Movimiento personal Lo que comentaba El doctor Hace un momento Cuando nosotros Ponemos nuestra Conducta responsable De otro Ahora por qué Lo digo que Incluso de la salud De nuestro sistema De salud Si ustedes se dan cuenta Lo hemos platicado En otros espacios Lo que es la psicoterapia No se promueve Si ustedes ven Lo que es el seguro Lo que es el seguro social Seguro popular La psicoterapia Es algo como si fuese Un lujo Como si fuese Algo que Bueno pues Lo podemos tomar Si podemos Y ojo Un proceso psicoterapéutico Nos ayuda Primeramente Hacernos responsables De lo que estamos viviendo Hacernos responsables De nuestros propios actos Y saber Que si efectivamente No puedo cambiar A la otra persona O el sistema Si puedo hacer algo Porque mi sistema Sea diferente Entonces Un proceso de psicoterapia No se promueve Si tú vas Es un psicoterapeuta Solamente Para todo un día Y no hay Esa Esa Capacidad De poder atender A las personas Cuando Lo que es el problema De violencia Lo que es el problema De injusticia Lo que es el problema De tantas y tantas Como esta De la desesperanza Aprendida Son cuestiones Que son psicológicas Y que en un proceso Psicoterapéutico Se pudiera ayudar Pero aun cuando Tiene ese impacto La parte psicológica No se le da Lo que es la atención Sabemos que incluso La desesperanza Aprendida Nos trae problemas Fisiológicos Los problemas Ahorita Escuchaba lo que decían De la sal Como afecta Lo que es la parte El sistema Cardíaco También la desesperanza La desesperanza Nos puede llevar A una adicción Nos puede llevar Este A lo que es Un desorden alimenticio ¿Por qué? Porque estoy en la negatividad Entonces No solamente Es un problema En el actuar Si no Nos puede Traer problemas Fisiológicos Y de una adicción Desafortunadamente Estoy en el no Que nos decía El doctor Blas ¿Verdad? Estoy en el no Voy a una pausa Y vuelvo Descubre tu planeta Siente verde Respira verde Vive verde Atmosferas 2.0 Continuamos Continúa escuchando Atmosferas 2.0 Una aventura Por la naturaleza Medio ambiente Y más Regresamos Las áreas marinas Protegidas Son un tema Relativamente Nuevo Comparado Con la protección Que se le tiene A las especies Terrestres Con esto Se pretende Recuperar El hábitat Y la biodiversidad De estas especies Debido al daño Que hemos causado A la actividad Humana La World Wildlife Foundation La asociación Independiente Más grande Del mundo Dice que el 80% De las áreas Marinas protegidas No se gestiona Ahora estamos En el Centro Universitario De Ciencias Biológico Y Agropecuarias Que tiene un proyecto Interesante Respecto al tema Un área marina Protegida Representa un área Que contiene Un tipo de ecosistema Con especies Que difícilmente Se encuentran En otros lugares Del mundo La Comisión Nacional De áreas Naturales Protegidas A través De la Semarnat Es quien Se encarga De protegerlas México Es un país Mega diverso Es decir Uno de los que Poseen mayor Diversidad En el mundo La creación Entonces De áreas Marinas Protegidas Está contribuyendo A la protección De estos ecosistemas Estas se clasifican En santuarios Parques nacionales Y áreas De protección De la flora Y la fauna En nuestro caso Todas las islas De México Están protegidas Desafortunadamente En México Solo se han hecho Decretos En muchos De los casos No en todos De protección Del área terrestre Únicamente Pero idealmente Ese polígono Deberá incluir La porción Terrestre Y la porción Marina Adyacente El CUCBA Ha tenido un papel Fundamental En este tipo De acciones Hace algunos años La World Wildlife Foundation Les encargó Realizar el estudio Previo Para declarar El ecosistema Marino De Isla Isabel Como área Marina Protegida Esta Como muchas otras Estaba declarada Únicamente En la parte terrestre Y la WWF Nos pidió Que hiciéramos Ese estudio Para incluir El área Marina Adyacente Como área Protegida Y entonces Hacer Una declaratoria De parque De parque nacional Isla Isabel Integral En el que Estuviera Considerado Toda el área De la isla Tanto terrestre Como marina La vida Se inició En el mar De ahí Evolucionaron A ecosistemas Terrestres En el mar Se encuentra La mayor diversidad Que representa A todos los grupos De animales Que existen En el planeta Estamos conversando Con la psicóloga Adelia Pérez Y con el Doctor Blas Caso Sobre el tema De la desesperanza Aprendida Interesantísimo Bien Entonces Los criterios Para definir Digamos Socialmente Ya nos explicaron El doctor Y la psicóloga Adelia Que la desesperanza Puede pasar De uno a otro Que es como Como una Como la influenza Que se puede transmitir De uno a otro Y que entonces De lo individual Se vuelve colectivo Hay una desesperanza Colectiva Doctor Blas Caso En donde Como podríamos Identificar Colectivamente Porque la doctora La psicóloga Adelia Nos dio indicadores De si estás en desesperanza Pero colectivamente Como identificamos Que un pueblo Está en desesperanza Yo reitero La primera es Por su cuestión Cultural Es decir Vemos países Y hay que decirlo Con tristeza Tenemos que ser Muy autocríticos Un país Que no lee Que no se prepara Que no busca La forma de actualizarse A la vida social Que se está generando En el mundo Un país Que está Más preocupado Por tener Que por ser Un país Que está Inmerso En cosas materiales Y obviamente En un nivel De cultura Muy Muy bajo Obviamente Esto hace Que las personas Tengan Esperanzas Pero Materiales No esperanzas De profundidad De conocimiento De trascendencia Esta trascendencia No se logra Con las cosas materiales Es un hecho Y está comprobado Hace rato Yo le comentaba Al licenciada Que por ejemplo El modelo Tradicional De justicia En México Ya quedó obsoleto Porque era un modelo Romano En donde había Que castigar En donde a la población Tenía que darle Pan y circo Para someterla A cambio De una supuesta Desarrollo Económico Y político Había que someter Había que tener A las masas Dormidas Tenía que tener Las sometidas Y obviamente Eso generaba Una desesperanza A la gente Ya no le interesaba Ni crecer Ni tratar De generar Conciencia Era Prácticamente El Estado Es el que se hace Responsable de mí Y entonces La culpa La tiene el Estado Si yo no he crecido Económicamente O académicamente Ellos no me lo dan Entonces En este pensamiento Precisamente Es fomentado Por los grupos De poder La desesperanza Es fomentada Por las gentes Que tienen el control ¿Cuál es una Metodología muy sencilla? Pues me pongo a leer Por lo menos El principito El Quijote Y sobre todo El tema De la música Pareciera No tiene relevancia La música Pero por ejemplo Si yo escucho La música Que ahorita Estamos escuchando Es música Misógina Que fomenta A la violencia A la violencia Al opulismo A la ignorancia Entonces yo no tengo Nada de música En contra de la música De banda No tengo absolutamente Nada Pero vemos Los contenidos Los contenidos Es decir Ya una mujer Si te engañó Métela una cajuela Y quémala Y ya Eso es una forma De cultura No Los narco corridos Ayer yo estaba Viendo un video Le decía a la licenciada Que estén niños O sea ya haciendo videos De corridos Y con una R15 Una ametralladora Y que trabajan muy bien Y son este Niños Bueno En fin Yo creo que Una forma de salir De la desesperanza Es tener Precisamente esa esperanza Te la da La cultura Esa esperanza Te la da el conocimiento Esa esperanza Te la dan los valores Esa esperanza Te la da Una filosofía de vida De por qué estás Para aquí De por qué estás aquí Y a dónde vas Eso es lo que te da la esperanza Hemos trabajado aquí Elementos individuales Y elementos colectivos ¿Cómo podríamos A una persona Que nos esté escuchando Y dice Híjoles Son demasiados conceptos ¿Cómo pudiéramos Concretamente Decirle Hoy puedes trabajar Tu proyecto de esperanza Individual Que al Al trabajar lo individual Va a tocar lo colectivo Porque vas a tocar A tus hijos A tus compañeros Vas a ser multiplicado ¿Verdad? Vas a ser réplica Vas a multiplicar Pero ¿Cómo podríamos Concretamente? Así es Mira Si tomamos en cuenta Que las características De una persona Sí es el negativismo Estamos Mucho en el Hubiera Mucho en el pasado Si pensamos Que son personas Que le damos La responsabilidad A otro Aquí Suena fácil decir Toma conciencia Suena fácil decir Toma conciencia Que tienes el control De tu vida Tienes el control De tus conductas Que es posible Cuando estamos hablando De desesperanza Aprendida Es que Hay oportunidad De cambio Por ejemplo Cuando muere una persona Un ser querido Bueno sabemos Que por más Que queramos No lo vamos a volver a ver Pero en este caso Son cosas que se pueden Solucionar Nosotros sugerimos Busquen ayuda Si identificamos Algún tipo De esta característica Ya como lo dijo El doctor Podemos salir A través de Una Hacer conciencia Otra Reconocer Nuestra cultura Nuestra cultura Es riquísima Nuestros valores Desarrollar Nuevas habilidades Desarrollar Nuevas capacidades Y como esto Suena tan fácil Hay que buscar ayuda De quien Nosotros recomendamos Pues efectivamente Nosotros como psicoterapeutas Recomendamos Acudan a una Una psicoterapia Una psicoterapia No es para una persona Que está mal No es para una persona Que está loca Una psicoterapia Es para una persona Que quiere más Abrir su conciencia Que quiere tener Un conocimiento Mayor de sí mismo Y bueno pues Recomendamos 100% Que se acercan A una persona De este tipo Una especialista Que nos ayude A identificar Que puntos Que puntos De nuestra vida Están Muy débiles Que parte De nuestra personalidad No aceptamos Y que parte Estamos autocastigando Estamos Porque ahora sí Que la desesperanza Aprendida Es como si Estuviéramos Flagelándonos Todo el tiempo Imagínate Estar viviendo En la incomodidad Estar viviendo En el dolor Estar viviendo Con algo que me daña Y decir Bueno No pasa nada Aquí me quedo Entonces Que parte De nosotros Está permitiendo Eso Y bueno pues De donde Adquirimos Ese aprendizaje Es importante Reconocer De donde Aprendimos Definitivamente Un proceso Terapéutico No tiene que ser De años Tampoco Hay terapias Que proponen Y son muy efectivas Donde salimos En algunas Cuantas sesiones Acérquense Por favor Acérquense A un A un psicoterapeuta Es lo que nosotros Podemos Recomendar Muy bien doctor Su mensaje final Pues yo Tomo al 100 Lo que dice La licenciada Adelia La psicóloga Adelia Y sobre todo Aquí importante No confundir Un psicólogo Es una cosa Y un psicoterapeuta Es otra cosa Un psicoterapeuta Es una persona Que está especializada Está formada Un psicólogo clínico Un psicólogo clínico Se acerca a la psicoterapia Pero aquí es importante Que un psicoterapeuta Se entienda Que es una persona Que tiene una formación Para trabajar las emociones Muy bien Bien pues Es un momento De dar las gracias Gracias a la CEMADET Jalisco A los hospitales Civiles de Guadalajara Y al centro Universitario De ciencias biológicas Y agropecuarias Porque sin ellos No estaría yo aquí Y quiero compartirles algo Que luego me pasaron Ya ven que luego aquí Por los whatsapps Dicen Este Pasan muchas cosas ¿Verdad? A veces A veces no Muy bonitas Pero a veces sí Y dice Cinco cosas que puedes hacer tú Y a lo mejor son cinco cosas Que te pueden ayudar A construir hoy tu esperanza Dice Dar las gracias Por un nuevo día Hay que ser agradecidos ¿Verdad? Que importante es eso Luego Piensa en tus intenciones del día Y en que lo vas a lograr Toma Profundas respiraciones Ah, qué importante Para oxigenar el cerebro Qué importante es A veces uno Está tan ansioso Y empiezas a respirar A profundidad Te calmas A la mejor Parte Muy chiquita De Cosas muy sencillas Que pueden hacer Y de todo lo que nos Propusieron hacer La psicóloga Adelia Pérez Guerrero Y el doctor Blas Jasso Ellos son integrantes Del colegio estatal De psicología Y el doctor Blas Jasso Es docente Investigador De la Universidad De Guadalajara Bueno, pues ahí está Vamos a construir Hoy Individualmente Comencemos Por cada uno Socialmente Nuestra esperanza Individualmente Nuestra esperanza Y de ahí Como nos dijo La psicóloga Adelia Y el doctor Blas Seamos una réplica Para quien esté A nuestro alrededor Pues esto fue Atmosferas 2.0 Infinitas gracias Por el favor de su atención Hasta la próxima Atmosferas 2.0 Revista de ecología Y salud Saber vivir Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video